Esto es una... no es nada que usted no pueda tener, simplemente que es el diario Perfil en cuyo contenido está esta nota, firmada por Edgardo Martolio. Edgardo Martolio. Habla sobre el escándalo de la selección argentina en Brasil. Y acá hay un punto de vista, hay mucha información con datos certeros y la verdad que dice claramente que Argentina debería perder los puntos por toda la suma de infracciones que hubo y detalla. Por ejemplo, miren, después de mentir para ingresar a Brasil, los cuatro jugadores el viernes fueron al hotel con el resto de la delegación. Mientras por el antecedente de jugadores argentinos, independiente por caso, que meses atrás por Copa Sudamericana intentaron violar la ley sanitaria brasileña ingresando en Salvador de Bahía una docena de futbolistas con PCR positivo, no jugaron, fueron deportados. Anvisa, que es quien fiscaliza la salud de los brasileños bajo la tutela del respectivo ministerio, revisó las declaraciones juradas y encontró falsedades narradas. Es decir, en las declaraciones juradas, los jugadores que debían decir dónde pasaron los últimos 14 días, no lo dijeron. Hubo buena voluntad, dice Martolio en el diario Perfil, que usted lo puede leer, hubo buena voluntad de parte de Brasil para resolver el tema sin perjudicar a la Argentina, pese a que Tite, entrenador de Brasil, encararía el partido sin ningún jugador brasileño actualmente en el Reino Unido. Esto porque al regresar al terruño de la reina Isabel, deberían hacer también una cuarentena allá. Claro. Sábado 4, acá hay un dato que me parece que es revelador. Sábado 4, después del almuerzo, se reunieron en el hotel, que esto nadie lo dijo, se reunieron en el hotel representantes de la vigilancia de San Pablo, del Ministerio de Salud de Brasil, de Anvisa, de la Confederación Brasileña de Fútbol, de la delegación argentina y de la, inconveniente pone acá, Conmebol, que aquí pita poco porque no pasa a ser solo quien ejecuta la organización del partido, pero es la FIFA quien manda. Sí, porque el partido organizado por FIFA. Exactamente. En esa reunión, atención a esto, en esa reunión se combinó entre todas las partes que los cuatro jugadores en cuestión, y ahí nombra a todos los jugadores, no entrarían esa tarde, respetarían cuarentena en el hotel, mientras se pedía a Brasilia una autorización de excepcionalidad para que jueguen el partido. No entrenarían. No entrenarían, perdón, no entrenarían, mientras se gestionaba un pedido excepcional al gobierno brasileño. Al Ministerio de Salud sería. Sí, exactamente. Esa autorización debía ser firmada antes del partido por tres autoridades, Casa Civil en representación del Presidente de la República, Ministerio de Salud y Anvisa. Solo que, mientras comenzaba a tramitarse tal excepcionalidad, los cuatro argentinos fueron a entrenar con el resto de la delegación, rompiendo así el reciente acuerdo. Allí se paró de inmediato la excepcionalidad y se decidió no deportar a los jugadores en forma inmediata para evitar escándalo, pero se ratificó que no podían salir del hotel. Quedó ratificado que no podían salir del hotel. A propósito de esta excepcionalidad, la Casa Civil respondió textualmente. ¿Pode ter habido consulta? Bueno, lo pone todo en brasilero, pero dice lo que ya conocíamos porque esto sí se difundió, que violaron la norma, etcétera, etcétera. Paralelamente a esto, el técnico argentino, que más allá de, bueno, hay una calificación al técnico, porque es una columna de opinión, no tiene autoridad para decidir por AFA, dijo, o juegan ellos o no juega nadie. Y siguió su vida como si nada sucede. La AFA, de Claudio Chiquitapia, omitió imponer su autoridad y decirle a Lionel Scaloni que hiciera lo mismo que su colega rival, Tite, que excluyera a los ingleses en su caso ya ilegales, porque esa era la situación de los cuatro jugadores citados. La AFA, ya se sabe, está sin comando, sin rumbo, bueno, y la cuestión de valor, de opinión, y nadie quiso hacer nada. El domingo, y acá hay otro dato importante. Media hora antes de jugarse el partido, las autoridades de Anvisa fueron al estadio del Club Corinthians para anticiparse a lo que luego pasaría. Advertí que los cuatro jugadores no podían participar del cotejo, que debían volver al hotel en el caso de que estuviesen allí. Scaloni no sólo escaló a tres como titulares y mandó a Emiliano Buendía a la tribuna, no estuvo siquiera en el banco de suplentes, sino que aumentó la gravedad del crimen que se estaba cometiendo, cerrándole la puerta en la cara a las autoridades sanitarias brasileñas, inclusive con algún mal modo bien nuestro, dice el autor de la nota. Así las cosas, los inspectores de Anvisa esperaron que comenzara el partido, que se cometiera el delito y actuaron en consecuencia. Y hay muchas más valoraciones. Bueno, eso que está leyendo coincide con lo que decía esta mañana Alex Campos, que es uno de los titulares de Anvisa. Y se contrapone con las imágenes que estábamos pasando recién detrás tuyo, de esa reunión, ese cónclave, esa especie de asamblea que hubo dentro del campo de juego, en la que participó Scaloni, Tite, Messi, Neymar y una autoridad sanitaria. La imagen debe estar por ahí. Ahí está. Donde hay una especie de asamblea donde se nota clarito después, hubo los canales de Argentina. Sí, sí, sí. Donde Scaloni le dice nadie. Donde le dice nadie, pero Tite sorprendió y le dice, a ustedes nadie les dijo, ahí está, nadie les dijo nada. Y Scaloni dijo, a nosotros nadie nos avisó. Entonces el representante de la unidad sanitaria le dijo, está mal como procedieron, pero ustedes estaban notificados. Entonces Scaloni le dijo, no busques cosas donde no hay ahí, en esa reunión. Le dice, no me saques cosas donde no hay, porque a nosotros nadie nos avisó nada. Y Messi le dice, hace tres días que estamos en Brasil y nosotros no sabíamos. Es decir, lo que dice el periodista se contrapone con esa reunión. Exactamente. Donde tanto Scaloni como el capitán argentino dijo, nosotros no sabíamos absolutamente nada. Bueno, acá lo que aporta el periodista son datos. Claro, sí, sí. Con datos concretos de lugares, situaciones, hombres, organismos del Estado brasileño que actuaron de una determinada manera. Por supuesto. Y ahí hay otra cosa también, una imagen que es también muy evidente. Cuando se acerca Scaloni a hablar con los colegas de TIC, no sé si se acuerdan de esa imagen, estaba Tapia al lado. Sí. Entonces Scaloni dice, quiero decirle al pueblo argentino que nosotros no hicimos, papá, hicimos todo bien y nosotros no tenemos la culpa, papá. Cuando Scaloni termina de hablar y el periodista lo hace participar a Tapia, Scaloni da media vuelta y se las toma. Y se va. Y se va. Se vuelve al vestuario. Da la sensación de que ahí había un corto circuito, alguna rispidez entre el técnico argentino y la comisión directiva de nuestro país. Es cierto que obviamente Brasil está tratando de sacar parte de esto. Está clarísimo que está queriendo sacar parte de esto. Pero también está clarísimo que las cosas de nuestro lado se hicieron recontra mal. Yo no sé si le cabe sanción a Argentina o no. Las cosas Argentina no las hizo como las debía hacer. Brasil ahora ha incorporado en la liga de ellos un jugador que vino de... No sé cómo se llama. Sí, Williams. Williams. Vino de Inglaterra y a los tres días ya lo estaban presentando. No, lo presentó ayer. Sí, ayer. Por eso digo, también ellos tienen algunas contradicciones. Por supuesto. Ayer trajeron un jugador propio que se incorporó al fútbol, digamos, de Brasil, al fútbol doméstico y no hizo ninguna cuarentena. Lo presentaron. No hay ningún problema. Es decir, el brasileño no contagia y el extranjero que viene sí contagia. Hay una contradicción muy concreta también. De todas maneras, le hicieron precio a los argentinos. Porque también al dejarlo salir por esta excepcionalidad que les dieron, están violando su norma. Es decir, por una gestión del embajador argentino en San Pablo. No, de Scioli no. Del embajador argentino en San Pablo. Scioli está pintado ahí. Pero el embajador de Scioli no. No, es decir, el cónsul. El cónsul, no el embajador. El cónsul. El cónsul, que es un hombre de experiencia, hizo toda la gestión. Estamos violando la norma. Y debieran haber quedado detenidos a hacer allí la cuarentena como corresponde. Tampoco la cumplieron los argentinos. Creo que le hicieron precio. Le hicieron precio. Esto está escrito por Edgardo Martolio. Un periodista del diario Perfil que acá abunda. Miren la nota, es larguísima. Yo leí un párrafo. Abunda en datos y en detalles. Tan más clarito, imposible. Por eso que él, en una parte, dice que es muy probable que Argentina pueda perder los puntos. Pero también es muy probable que la FIFA mande esto al TAS para que lo investigue. Mientras Argentina y Brasil clasifican sin que... Tranquilos. Y después hace jugar el partido cuando ya no le importa a nadie. Una multa. Sí. Porque está desmentido también, Alberto, que lo apuntábamos ayer. Yo llegaba a mi programa de radio al mediodía. Y te acuerdas que lo nombraban al Bocha Batista. Sí. Después sacó un comunicado. Batista, que es el hermano del Checho. Sí. Y es el técnico de la Selección Sub-23 que acaba de participar en los Juegos Olímpicos. Y dijo, yo no estuve en Brasil. No sé de dónde sacaron el nombre, la verdad. Él dijo, yo no estuve en Brasil. Estaba en mi casa. Y él dijo que había firmado. Firmado. Seguramente en la administrativa se llamara más o menos para decirlo. Sí. Se llamara a Juan Carlos Batista y habrán puesto Fernando. Habían aclarado que podría haber sido de forma remota esa autorización. Claro. Claro, que las habrá llenado desde Argentina. Y se las mandaba todas hechas de su casa. Lo que está es concreto también que hay una situación antagónica. Sí, claro. Entre Argentina y Brasil, futbolísticamente hablando. Porque recordemos, River tuvo problemas. Sí, Independiente. Boca tuvo problemas muy graves, trompadas y todo. Independiente tuvo problemas que no nos dejaban ingresar al país. O sea. Es decir, ya esto viene. Ya este caldo se viene cocinando desde hace bastante tiempo que tiene eclosión con este papelón que sucedió lo que sucedió. Pero hay, pero hay, pero hay, hay una avivada, una avivada. Claro, claro. Viste, una avivada. Si los tipos se reúnen todos y acuerdan una cosa. Les pido, miren, hasta que no se gestione esta excepcionalidad, que los muchachos se queden acá, que no se muevan. En vez de quedarse, no, se fueron al entrenamiento para romper la burbuja. Entonces, bueno, el tipo que están esperando pegarte, engancharte y bueno, te enganchan. Y como decíamos ayer, el plantel con escalón en la cabeza asumió una actitud absolutamente corporativa. Sí, sí, claro. Corporativa. Es decir, si no juegan estos cuatro, no jugamos ninguno. Pero esto es la selección argentina. Estamos hablando de eliminatorios por una Copa del Mundo. Es decir, no es joda esto. Exactamente. No es un partido de ufa, de amistoso. O sea, tranquilamente, escalón y los podría haber reemplazado. Sí, sí, seguramente. ¿Cómo va a ser ahora, el pasado mañana? Exactamente. Exactamente. Porque Bolivia. Exactamente.